Estamos acá en un nuevo video Hola amigas, hola amigas, estamos acá en un nuevo video Voy a subir un video con mi hermano de sobre gemetridach Llamado Pantone, es un nivel y vamos a ver quien llega mas rapido ya Nupo contra Pro quien llega mas rapido No, osea que Nicolás ya mira, el que llega mas lejos es un ganador ya, a ver yo primero Cállate No, yo soy pro Eso no es nupo contra Pro, me voy a poner jugando con mi hermano No, no, casi pierdo amigo Ah amigo, le tengo que decir que esto es un demo No Si para mi no Porque ya llegué en el video Yo también Vamos amigos A ver vamos, vamos, vamos acá A ver vamos a ganar amigos Otro pantalón Otro pantalón Otro pantalón Ahorita lo van a cambiar a mi hermano porque ahorita en Perú Hay un deporte de... No me cargues Que? Que has dicho? Que no me cargue Ay yo Que no me hayan escuchado Nada Ya bueno amigos vamos a seguir con el gameplay Perdón por esas interrupciones que mi mamá estaba hablando No, no se llama Cindy No, no se llama Cindy, mentirosa ¿Quién siempre quiere mentir a YouTube? Se llama Ria Fioler Fio ¿Cómo se llama ese? Fliorela ¿Nomá? Fliorela Fio grande Ay estos chistes malos Nico no grites, todo YouTube te está escuchando Aunque nadie ve mi vida Y amigos quiero que den mucho apoyo Tengo 7 suscriptores Y no les voy a contar porque Tienes a mis 7 suscriptores Pero yo los conozco Y después van a poner los comentarios Piero eres un maldito pobre Eres el peor YouTuber del mundo Ya bueno Y entonces No Ya amigos a ver Vamos creo que voy a ganar No, no se va a ganar No siento calor A ver A ver Si Piero gana Yo tengo una oportunidad para ganar Vamos amigos Ahora si vamos al nivel Ahora vamos a la parte Más o menos Ahora vamos a la parte medio No Nico Sí No se te ha hecho mover No se te ha hecho mover Hola chicos de YouTube Se ha hecho un nuevo video Vamos Vamos ¿Qué has dicho? Compórtate Nicolás Nicolás Yo soy el único Que puede hablar así No se ha hecho un nuevo video Ay que bonito Zapatillas Y Aniko Anda jugando Ya bueno amigos Acá mi hermano va a jugar ahora Sí Sí No 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 se vale Porque él me ha hecho Hacer así En serio Chicos No le crean No me crean Yo creía No me crean En que No Ya perdiste No, ya Nicolás te lo quedó, ya te lo recibo. ¿Qué pasa? No es justo, Piero. Voy a por eso, Piero. ¿Los continentes también se quieren conmigo el programa, Piero? No, es un nombre próximo. No, no. No, yo tengo. No, es que yo pensé que era mi hermana. No, no. Ay mamá, lo he revelado, sí. ¿En mi corazón te voy a por el agua? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Veniste? No, no, no. ¿Qué pasa? A ver, esperame Esperame ¿Ya? No, voy a tener que ahora que borrar el jugador No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, gracias Nico, no te comportes mal acá Sí, corre que estoy No vas a seguir acá, amigos Vamos a ganar No, no, no Casi pierdo ¿Por qué no tenemos una cámara? Sí, amigos, le voy a contar mi secreto más pobre Es que la china usa mi ombligo para sacar toda la lana No, lo grabé de tu celular Ajá, lo estoy grabando en mi celular Ahorita a mí me olvidó que están grabando Con la aplicación Ajá, pero no me... Cállate Esos son los últimos dos inventos, ¿no? El peatro ¿Cuánto demora el gameplay? No, 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 no No, 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 no Nico Rico Rico Lo haces Lo que está pasando Al que uno es cierto, tambiénераí con un video que se llamaba Ubaba cada vez que en el canal Un espectáculo Llegas Genestros Un espectáculo 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 y mi hermano yo quiero el puesto en mi vídeo en total y que si en algunos vídeos no escuchan porque siempre dice no 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 Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!